¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla su amigo Roberto Fernández, del Courier Racing. Queremos comentarles que a partir del 2014 logramos el campeonato de la categoría Super Turismos. Este año 2015 vamos a cambiar a una nueva categoría, una categoría que tiene muchas emociones, ya que vienen pilotos de muchos campeonatos, campeones de muchas categorías, y naturalmente vamos a formar parte de ese grupo selecto. El campeonato es Supercopa Telcel, la categoría Super V8, y nos daría mucho gusto que nos pudieran acompañar a este primer reto que tenemos como equipo y esperamos tener un muy buen resultado. Te invitamos a que nos puedas seguir en la Supercopa Telcel, en la Super V8. ¡Vamos por todo!